Música Al conjunto San Carleño y toma ventaja 2-0 en esta serie final Aquí tenemos uno de los hombres que fue fundamental en la victoria de hoy Miguel Almonte, llamado Mutombo Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros Buenas noches, la gloria de Dios, gracias a Dios porque salimos con la segunda victoria en línea Y nunca nos hemos confiado, siempre estamos dando todo en la cancha Y ya no es lo que dice el profesor Melvin Miguel, viniste, llegaste al partido en un momento en donde el conjunto San Carleño estaba presionando Sustituiste a un hombre clave como Alejandro Salas Sin embargo, tuviste muy buena actuación, varios puntos, muy buena defensa Incluso con jugadores que físicamente son más fuertes que tú Háblanos de ese sentimiento y de la adrenalina que sentiste al momento de entrar a juego No, porque los compañeros míos confían en mí, saben que yo puedo darlo todo En la cancha, en la defensa, sobre todo la mente Y siempre me están apoyando, gracias a Dios Miguel, saliste de la nada Alejandro Salas se metió en un problema de falta temprano ¿Cómo te sentiste al enfrentar a Edward Santana, un veterano ya de liga, un veterano de mil campañas? Bueno, me sentí mentalmente orgulloso, es un jugador que yo admiro mucho Porque como sabe jugar, me ha enseñado muchas cosas porque hemos jugado juntos en algunos equipos Y bueno, fue bonita la experiencia, jugué en contra de esta final ¿Cómo te preparaste para este partido? Ya que te vimos muy bien en la defensa También, apuntaste algunos puntos ¿Cómo fue tu preparación mental y física también para este partido? No, primeramente le pedí a Dios que me diera la confianza Y que no me salga lo que yo sé hacer, que defender Ya por último Miguel, ¿cuál será la preparación para el próximo partido? Tomando en cuenta que están ganando 2-0 De forma tal que no le llegue a la cabeza la sobreconfianza para ese tercer encuentro No, seguir como estamos, descansando, trabajando fuerte Teniendo en mente que ellos son un equipo muy bueno, que pueden venir de atrás Por eso es lo que estamos deteniendo, que no vengan de atrás Y que no cero confianza siempre, cero confianza de que ya todos los juegos quedaron atrás Ahora viene otro, que vamos a pensar, ¿qué vamos a hacer en este juego? Bien, muchísimas gracias Miguel, suerte en lo que resta de este torneo Gracias, igual a ustedes